Pasión Morena He decidido abrir mis alas, hacer lo que me da la gana Y sueño, sueño, que tú te des cuenta Que aunque parezca un poco loca, sé cómo amar y hacer feliz A quien yo quiera, si te atreves, a entregarme A esta pasión Morena Almas que me las que sienten fuego en la piel Tu amor salvaje que me fascina, que me da mi boca Toma mi mano y junto a ti caminaré y te entregaré Pasión Morena He decidido abrir mis alas, hacer lo que me da la gana Y sueño, sueño, que tú te des cuenta Que aunque parezca un poco loca, sé cómo amar y hacer feliz A quien yo quiera, si te atreves, a entregarme A esta pasión Morena Ay, pasión Morena Ay, perdón, hice alguna pregunta que no debía Somos compañeros de trabajo Ah, ok Exclusivamente Eso Y bueno, perdón, yo me tengo que ir, gracias por invitarme Al contrario, Morena, de verdad, muchísimas gracias por haber venido Fue muy importante Gracias, espero que te siga yendo muy bien Muchas gracias Mi hijo me está esperando, así es que no puedo quedarme de más tiempo Muy bien, hasta luego No, no, no Leo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí Sí, sí ¿Tú sabes quién es el papá del hijo de Morena? Sí Sí, 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 me lo conozco muy bien ¿Ah, sí? Soy yo No ¿Tú eres el esposo de Morena? No, el esposo no, soy el papá de su hijo Nosotros Digamos que estamos separados Que se terminó Ay, perdón Lo siento mucho No, no te preocupes En realidad acaba de pasar hace poco A mí no me gusta hablar de esto Mejor vamos a pensar en otra cosa Sí ¿Qué? Por Chiapas Por Chiapas No seas necio, hijo No puedes seguir aferrado a la idea de vengarte de Aldo, por favor ¿Puedes dejar Terminar de sonar en paz? No me escuché el asunto contigo Es que no sé si te das cuenta que Aldo ya Lo están hundiendo Lo han dejado sin dinero Lo están humillando Está destrozado No No Yo no voy a parar Hasta que no vea a Aldo Inca Implorándome Perdón Y de paso vamos a tableo A veces nada más porque me cae mal Pero Cena Tranquila Y tú preocúpate por lo que vamos a desayunar mañana Deja que yo me encargo de Aldo y de Leo ¿Estás esperando hoy? No Si me volviste a traicionar se me va a olvidar que eres mi madre No te preocupes Me queda muy claro lo que eres capaz de hacer a tu propia madre Cuidadito con lo que dices Señora, ¿cómo está? ¿Qué se les ofrece? ¿Qué se les ofrece? Escúchame bien, muñeca Ya no quiero que hables de morir porque eso no va a pasar ¿De qué más quieres que hables y se me está yendo la vida, Roberto? No te vas a morir porque no lo voy a permitir Ayúdame, por favor, a no hacerme ilusiones de algo que no va a pasar Mi amor, vas a vivir todavía muchos años A ti te falta toda una vida por vivir y vas a ser feliz, muy feliz Y no eres feliz por mi culpa y eso me duele Roberto Tú no tienes nada que ver con que yo esté enferma Por Dios Y de tanto De tanto pensar y de tanto darle vueltas La única conclusión a la que he llegado Tratando de De buscar algo positivo dentro de todo esto es Es agradecerle a la vida porque me dio la oportunidad de conocer el amor verdadero Porque me hizo una mujer que conoció al amor de su vida y lo amó profundamente Y por eso Por eso ya valió la pena No digas eso porque siento que no te hago feliz y eso me hace sentir muy mal Porque como puedes tú conocer al amor de tu vida y no Y no vivir plena y feliz He sido muy feliz Y el único error que he cometido en la vida Es no haber tenido el coraje Las agallas El conocimiento Los contactos No sé Para Para haberte sacado de la cárcel Para no haberme quedado Como imbécil cuando te metieron a la cárcel Y dejar que estuvieras ahí 25 años Porque si no entonces yo Yo te hubiera tenido 25 años más para mí Pero este tiempo que Que hemos vivido juntos Hacen que todo valga la pena Yo lo que siento Viviana Es que no te hago feliz Y ya no sé qué hacer Hago todo lo que puedo Trabajo como un burro Estoy aquí para ti Te amo ¿Qué hago? Dime Hazme el amor